bienvenidos a five four minutes soy ron y aquí os traemos un especial especial navideño no os voy a decir el juego a ver si lo adivináis ya sonará pero por si acaso ya sabes reflejando la manqueza de la manqueza del canal hasta ahí una torcha azul bienvenidos a la especial de five four minutes rat not taken al camino no tomado por decirlo así horrible tormenta algunos aldeanos salieron a recolectar vallas no regresaron casi nunca lo hacen ayuda toma hostia bueno vamos a empezar aquí tal cual y ya sé que es muy a saco el juego es convencerse tal cual es decir la introducción es nada más que raro el juego no hay un hat luego sí que lo habría por eso el comienzo tan precipitado aquí o qué bonitos que somos nosotros te quedaste rapado en la tormenta de nieve también mi sobrina sigue perdida ahí fuera va debería haberse dedicado a la pesca que vaya vaya tío también más que nada que aprovecharlo porque este juego ya veréis que la historia sencilla más que vamos a estar rato resolviendo puzzles si no os gusta no traeremos lo que vendría a ser más vídeos esto es lo que siempre nos ha dado diferente volver a volver y hacer volver a nuestras raíces ni que nos hubiésemos de nuestras raíces que es coger y pasarlo bien hostia mire se ha dormido y eso y así aprovecho y os explicamos un poquitín aparte de desearos felices fiestas ya sabemos en la época que estamos felices fiestas feliz año nuevo y de paso cuál vendría a ser mi idea de lo que podríamos ver en el canal más adelante no me fastidiremos pegó un empujón ahí bomba una ventisca nos atrapó una ventisca nos atrapó cuando salimos a buscar vallas de invierno perdí a mi hija llevo horas buscándola sabía que moriríamos congelados si no encontraba ayuda ya por favor por favor ayúdame encuentra mi hija vale colóquete junto a un árbol y pulsa x hostia pulsa x para lanzar la carga buen trabajo ahora dirigirte al sur a través del bosque aaaanda toma y tenemos el llama azul por lo que veo vale vaya tutorial también hace mucho tiempo que no lo juego es decir es el tipo de juego que hace tanto que no lo juego que ya ni me acuerdo lo cual nos viene perfecto coló dos árboles juntos para desbloquear el camino en serio puede ser de cualquier forma en plan así al emparejar los árboles has abierto una puerta aaaah vale 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 a esa cosa hoy me parece que por fallo mío vamos a hacer el natural no he contado ni de quien es el juego esto lo tenemos que decir en un PS Plus bueno más que nada es lo que voy a decir vamos a intentar en las ventiscas perdes energía siempre que te muevas ah genial hola la que voy a rastrear energía para comer la que viene sobre ella oh juntamos dos manzanas y nos comemos una poción vale ah vale me he bugueado yo y no he comido la fruta muy bien pues perfecto vamos a juntar dos árboles aquí pone vamos a juntar dos árboles aquí pone y eso ya sabéis que hemos empezado oh empezamos hace un tiempo los dos árboles nos vamos a morir y todo eh vamos a ir a la casa a ver si aaaah dale ya hemos encontrado la vijilla año 1 muy bien ¿tú? ¿tú? ¿te gustaría tener los fundamentos otra vez? no, no gracias ya me ha quedado claro ya de esto ha sido ya hemos comenzado ya saco ya esto lo tendría que ser el juego en sí la fuente ahora una placa dice trabajo amor niños el destino de todas las almas buenas no podemos cogerlo claro la fuente vierte su corazón al aire vierte su corazón al aire ácido bueno el juego es así simplemente es cuestión de ir resumiendo los huesos en el bosque se generan aleatoriamente con toques al roguenlai podemos atrapar amistad con los haleanos no hay problemas eso sigue estando así o sea que también pueden lanzarlo los niños salieron a recolectar vallas entonces llegó el mal tiempo uff una pena para los negocios la aldea entera viví de esas vallas vale ah un cliente la mujer de extraño vestido juguetea con su máscara o sea es una mujer esto vende medicamentos que retrasen las enfermedades incurables estoy deseando ver tu negocio pues muy bien ¿qué? ¿un extranjero? pensé que conocía a todo el mundo por aquí me alegro mucho de conocerte ¿de dónde eres? ¿aún no te has casado? yo no no tienes oportunidad de contestar y empieza a gritar hola a todos un falastero acaba de llegar a la ciudad pues muy bien quizá nos vemos más tarde te mira con recelo ¿de dónde sales? no vengas aquí en busca de limosnas no tengo nada ni para ti ni para nadie pues que simpatía ¿no? lol no me acordaba de esto estos son los créditos que grande no me acordaba vale no es que sea muy fan de cortarlo pero lo cortaremos más allá porque no queremos tampoco estar ya lo sacaremos bien ¿no? no queremos tampoco ser un coñazo vamos a ver en qué consiste esto un refugiado ¿eh? yo soy el alcalde si trabajas te daremos de comer si no... bueno los tiempos son difíciles el hombre guapo proclama soy sólido como el hielo he cantado en todos los funerales ¿por qué? oh señor insisten en mantenerlos fuera aún así es una buena forma de ganarse la vida sobre todo en este invierno ¿tú quién eres? modo cronometrado rescata de los niños en 4 minutos o menos jugar al modo cronometrado no afecta a tu historia ni a tu... ni a tu vida no, más tarde una tormenta ha sido a aislar a los niños en el valle del oeste dificultad de entrenamiento saber a los niños ¿vale? y es básicamente ir haciendo lo mismo todo el rato el alcalde mira de rojo ah, veo que tienes un extraño bastón igual que nuestro viejo explorador una vez vi como lo usaba para teletransportarse cuando se quedaba atascado círculo ah, vale oh, sorprendente parece que siempre puedes ponerte a salvo si las cosas se ponen peleagudas el alcalde todo se ha deliberadamente oye, eso tendría que haber oído con voz más normal no en plan los niños se enfrían a cada momento que pierdas un mago medio lleno de vallas que los niños están recogiendo antes de que se desatrara la tormenta devuelve a un niño a cualquier padre estaré aquí si lo encuentras a alguien más cercano ¿vale? y básicamente es eso entonces vamos a ir haciendo uy hostia que mal rollo ¿hola? es explorador, tienes trabajo afiliadas para alcanzar la meta en la vida que no hay exploradores se me ha dado un poquitín de mal rollo hostia que no me acordaba tú ah, no te puedo... vale, genial me he pegado un susto yo solo madre mía mordiscazo madre mía mordiscazo madre mía tío aquí te vamos a mostrar amuletos aquí no tenemos nada ah ah, vale o sea, realmente sí no es coño o sea, realmente quedas el sonido a ver, según como te vaya a coger te la liamos no fastidies estamos realmente estampando los niños en la cara o sea aquí dice que juntemos tres arbolitos vale, así ya está hecho y nada, el juego es todo el rato así es cuestión de ir juntándonos no, o sea, solo te pone tres y ya está y no conseguimos tampoco nada más muy bien vale y es eso, es... he encontrado este vino cerca de las colmenas quizá guarda algún secreto que nos saque este viroso en rollo vale, muy bien yo quería simplemente explicarnos qué pasa, Aine ya estamos ya juguetonos vale, para hacer miedo o sea, esto es todo por combinaciones haciendo tri... o sea, haciendo tripletes para entendernos o sea, está ahí ah, guay o sea, esto va así vale vale bueno, a ver si con calma se me hace bastante... se me hace bastante raro porque en estos vídeos, bueno, ya sabéis que tampoco es... hace... o sea, no... quitándolo de Dash os he tenido un poquitín olvidados quitándolo de Dash con razón ahhh... ostia, no fastidies vale vale otra vez, dice encima vale y eso es... ahhh esto es como... ahhh... esto es como... ahhh... ahhh... esto es como... ahhh... y nada, es eso os he dejado un poco abandonados con Dash ehhh... también os he dejado un poquitín abandonados con los directos más que nada, lo de los directos ha sido porque el... a ver, son fechas, esas en la vida son fechas un poquitín complicadas también he tenido algunos problemas no he estado muy de humor, que digamos no por... no son las... simplemente es... ya está, ahí en busca a veces no estamos a veces... no pillamos todo lo que es las mejores... las mejores rachas estamos... ostia, hay otro cual esta lo que vendría a ser un poquitín dificilillo ah, vale eso es como un inventario chocas con ellos y te dicen la descripción de cada uno pueden llegar a otros, vale ¿puedo hacer lo que quiero que haga? no, no cuela vale lo lanzamos y es eso, con los directos ahora ya tengo todos ya ostia, fin de misión automático todos los niños perdidos han vuelto a casa sanos y salvos ostia, que cuando vuelvo así bien, fiesta ah, los lanzo déjame lanzar al niño ¿no? ¿no? ya no me gusta no es verdad hasta el tipo de los niños se ha aparecido toma comida 10 de comida, por todo el morro pues vale pues he hecho una buena obra mira, el fantasma de antes mira, el fantasma de antes vaya planchazo nos hemos dado pasa un año catorce años restantes catorce años restantes cinco cinco niños rescatados ocho años de energía restante más cuarentena de energía el año que viene 50% de 89 y dos secretos descubiertos este año ah, o sea, tenemos encima tiempo de vida antes, no eres parte de nuestra aldea puedes usar la casa vieja cuando quieras toma la llave la llave abre tu casa muy bien ostia uy, uy mira una gatita cara jajajaja perdón no te he cogido lo siento gata pensé que si quieres ir a la x gata, no te enfades se va a enfadar la gata gata si fruta muy de panza fruta, fruta, fruta ahora la libertad que tiene esto es para flipar y todo el inventario, ¿sabes? todo lo que tienes aquí qué gracia, está buen cuidado pues eso, a ver a ver, ¿esto qué es? el tenor para comer solo el tarro de miel vale más de energía somos un solitario, ¿no? parece que falta gente sobre el suelo ¿y plato? no gato dormido la diosa gata dormita gata dormita cuando se despierte destruirá el mundo destruirá el mundo vale, vamos a llamar a Aine entonces nuestra Aine ya sabéis por qué ah, está para mí como diosa que te destruye el mundo la llamamos Aine y ya está bueno, pues como decía que hemos dejado un poquitín así un poquitín de rutos como decía es bueno os está dejando hemos pasado un buen tiempo y demás no pasa nada no es que sea como en plan propósitos de año nuevo para entender sí, no en cierto mundo os traeré vídeos con más frecuencia si veo que no puedo traer vídeos con frecuencia al canal al ni que sea vídeos de 30 los dejaré grabados es decir, no pasa nada dejarán que sean algunos en cola para que así de esa forma podáis tener vídeos con más regularidad también mi intención es que tengáis directos con más frecuencia a ser posible que eran ay me sigue por otro rato esto y esto ya está, ¿no? el carro huele a pies o sea, dentro huele a pies jajajaja lo que recordamos montaba mucha juerga en torno al jarrón hostia ¿qué es este? ¿esto qué es de aquí? esto es un santuario en honor a las razones del bosque la descripción en honor a la tristeza de la resurrección vale muy bien la olla grande y la olla pequeña muy bien sí, vamos, que tenemos aquí todo lo que hemos ido descubriendo pues mi intención es traer todo con un poquitín más de frecuencia y haciendo tenemos, os recuerdo que vamos a hacer es como, o sea, realmente esto es un vídeo extraño porque os vamos a explicar un poquitín lo que haremos, ¿no? madre mía, toda la gente animada como por ejemplo lo que haremos es estamos trayéndoos Daz os traeremos quizá simultáneamente alguna otra serie diferente para que no os aburráis de Daz por si os aburrís para que tengáis alguna otra cosilla así en formato 30 minutos podemos intentar yo os lo digo, si os gusta me lo decís y podemos intentar ir pasándonos el Road Not Taken aunque no sea de mi tipo de juego podemos intentarlo eso como os guste y si os parece a mi la idea si no, pues hay más opciones, ya ves tú nunca lo voy a decir porque nunca lo he dicho en vídeos en mis directos sí que lo digo aquí me podéis encontrar y también en el canal me podéis encontrar si queréis en Twitter ya sabéis soy Road More Minutes me buscáis, podéis comentarme lo que queráis como si veis los vídeos si queréis remarcarme los fallos siempre dejo lo que es público en los directos lo hago con el hashtag cosasderron luego está el hashtag más no se puede ser, ¿no? pero normalmente es hashtag cosasderron ya se ha visto varias veces intento poner siempre las cosas graciosillas entonces mi intención es os traeremos aquí Daz otra serie diferente simultánea para ir alternando para no estar radiándose tanto con Daz si os gusta esta decídmelo por favor aunque sean los comentarios mismos de YouTube total me los leo ya me han comentado cosas como pon miniaturas ton tal pues yo me animo y voy haciendo también me gustaría traer colaboraciones ya sabréis si habéis ido ha ido siguiendo en que sea algunos directos o no que hemos tenido lo que yo llamo nuestra CCD 5 More Minutes CCD de colaboradora perdón colaboradora casual es que siempre lo decís suena mejor que más de una vez os ha ayudado lo que pasa es que ya no juega tanto como me gustaría entonces si alguna vez queréis hacer vídeos colaborativos ya sabéis que yo juego en play 4 también juego en PC pero en PC no puedo grabar nada porque solo juego en League of Legends no tiene nada que ver si queréis hacer alguna cosilla simplemente pues me lo decís y entre los juegos que hay de plus y si no miraremos a cómo podemos jugar si os parece bien para echaros unas risas lo que sea aquí pero no vamos a ver nada tampoco y por otra parte en directo también pues os traeremos bueno os informo que os traeremos lo que vendría a ser por un lado Borderlands muy de cuando en cuando porque sé que puede un juego que puede rayar y no puede gustar mucho pero lo trae yendo también de forma regular el siguiente cuando acabemos osea el siguiente será Batman Batman Arkham Arkham Knight pero recuerdo que estamos acabando el de Last of Us estamos acabando el Asset Syndicate con la delicia de Jack de Estripador que no nos durará mucho y justo empezaremos los de Telltale veremos Juego de Tronos veremos Walking de temporada 1 Walking de temporada 2 y The World's Among Us luego ya si os gusta Borderlands podemos traer algún otro Borderlands o ya lo veremos entonces esos serían mis planes intentar abrir dar pie a las colaboraciones para juegos que sean multijugador también tengo aquí obviamente tengo el Rocket League pero no hay ni Cristo que juegue en plan novatillo como yo y todos tienen aquí pues así que no es plan vamos a seguir jugando que si no me empano Marvin parece sentir vergüenza ups cuando apareciste por primera vez admito que mi impresión inicial no fue buena pero has hecho tanto no puedo retirar mis cotilleos pero Marvin te da alguna cosa anudada nos da vallas bueno que te gustaría hacer compartamos arroz va esto es un algo por un algo Marvin toma el arroz me has leído el pensamiento me muero de hambre normalmente simplemente colocaría esto ante el santuario pero así son las cosas este año prefiero llenarme el vientre y va rimando anda mira tenemos amistad con él tú y Marvin sois ahora conocidos te has preguntado si hay algo más que la supervivencia creo que si lo hay tal vez podamos ser algo especial comenzarás la próxima misión con más 5 de energía pues puta madre con perdón tengo que intentar no decir tacos también sigo muchos tacos me habéis dicho también a veces no puedo evitarlo soy así pero intentaré suavizarlo un poco más Sam te mira fijamente quieres algo verdad os me ando por aquí mendigando el orgullo es lo que nos mantiene humanos mira hacia abajo con vergüenza toma no vuelvas a mendigar arroz pues le damos una valla a cambio venga ah vallas incluso si las horneas en pano las fermentas con el vino puedes saborearla de forma nítida vale tú y Sam sois ahora conocidos he encontrado algo que me pareció que te pudiera gustar más 4 de padres más fácil no entiendo nada ah vale supongo que sería alguna cosa los espíritus oscuros aparecen más tarde más fácil puedes cambiar los amuletos en tu casa y si te doy algo más porque ya que me has dado pues te comparto ya es tu que problema pajarillos en invierno aquí dice mientras llena un comedor cercano más de la mitad se congelan he abierto algo ah el mundo pasó sin querer pero algunos siguen vivos tú y Sam ahora sois amigos qué bonitos regalos siempre sabes cómo hacerme sonreír se ríe el sonido levantar ánimo comenzar la próxima emisión con más 10 de energía a lo mejor me estoy pasando en dar regalos porque ahora ya tú me dices hola otra vez ah no dices nada vale mi familia es bastante acomodada la caridad es algo lo que hemos dedicado una suma moderada a lo largo de los años la gente como tú es el motivo por el que todavía donamos tanto potencial desperdiciado solo necesitas que te eche una mano una valla pues le voy a dar un arroz venga un búho se lanza en silencio hacia abajo y te arrebata el arroz de la mano oye os miráis uno a otro atónitos por qué tú el médico te enseña con rapidez te palpa el bocio te quedan unos 14 años de vida me das mal rollo médico a ver tú fleur te mira por encima entonces quizá te quedes por aquí cálmate ella pronuncia las palabras como si las saboreara lo correcto es darle un regalo de bienvenida fleur te da una bolsa de cosida a mano atada con una cinta considera esto el comienzo de nuestra relación un arroz pues voy a dar una valla no siento necesidad de vivir tanto tiempo le llevaré esto a un amigo no le ha gustado y si te oye el arroz otro gesto haces algo en su debida forma así es como se vive cierto repetición repetición paso a paso fleur te golpea el pecho eh superaras todo esto mira para eso te doy cosas para nada pues muy bien bueno para nada obviamente ¿no? cada uno es lo suyo tengo otra mesa para soltar un objeto ah vale el tarro de miel vale y es de energía supongo que me dan esto más cuatro de padres no entiendo esto pero este se me interesa los espíritus oscuros de esto me acuerdo yo gato una gata ¿dónde esta gata? espera esto es la llave ahora en tu casa oh había guardado aquí el primero para otro día bueno en plan duerme hombre duerme más todavía ya está vamos duerme mi diosa Aine ya destruirás el mundo mañana a lo mejor nos da tiempo a ver a ver si ahora con la de un tirados hacer un vídeo y no nos da tiempo mal rollete antes de que el bosque se regenerara estas piedras entorpecían en las ruedas desde el campo de tus antepasados vale ay un espíritu fundido me he comido el daño espíritu de la llama cuando se juntan cambian el mundo vale le he dido secretos detenidamente las recetas de los hijos te sabrán la vida ¿qué ofreces? no tengo una para ofrecer hoy no no tengo nada sacrificios espectrales ah, sacrificios espectrales abajo pues... vale uuuh la posición acerca de los objetos se asusten de ti vale emparejo los objetos numerados no veo a quien tengo que emparejar ah, dos árboles que era obvio pero bueno no tenía clara no tenía clara y bueno lo que haremos será eso es ahora sí en el caso de que os guste lo diréis a ver, juntado aquí haremos feedback siempre que podamos siempre que... bueno de hecho estoy abierto al feedback cosa no es problema uuuh sin otras no podrías hacer un fuego fuego, ¿qué podríamos quemar hoy? me he quemado yo muy bien ah, esto de las piernas es un poquitín un poquitín complicado chau ahora se ha abierto vale tenemos fuego madera poción del miedo vale imprega todos los objetos numerados con el miedo pero ellos son llamas azulas vale eso no sé ah, no cuela pues muy bien y que tenemos abajo, no hay tiempo a ver qué son los tres árboles, no? ah, vale genial, le he quemado uno, ¿no? ja vale, pues muy bien au vale, vale, vale madre mía vamos a apoyar fuego encima hostia ¿qué es esto? vaya, hola amigo desde de nuevo por aquí te doy una palabra de la espada y tropiezas no tengas miedo de ser amable incluso a los extranjeros como tú se merecen una sonrisa muy bien eso es una cabra apuesta que le gustan las flores los dos chavajes soñan con la rueda del pasado ellos no son ellos no son tu enemigo vale, o sea, aquí podría mirar de emparejar viejo es un tesoro, por favor, lo encuentro ahora el conejito este ven aquí ¿me has escuchado? ¿qué es esto? rey de los osos observa mi obra y desespérate esto me ha dado todo muy mal rollo ya, ya, tendré que transportar más y arrojarlas menos ya, pero... eso bastará para ayudarlos con las cosechas del año que viene ven a hablar conmigo si quieres volver a casa ahora ah, y te haré un consejo si decís abandonar procura no mirar a los ojos a los demás padres hemos visto así, oye me pone que tengo que coger tres árboles ¿y cómo cojo tres árboles? si aquí solo hay dos ceratillo venid aquí ¿por qué no? viene ¿por qué no viene? vale, lo puedo subir hombre me viene a mí el ceratillo este vale un hecha para traer los árboles ¿podría coger y traer esto? vale, no puedo vale, creo que esto es un poquitín vale, ya voy a entender las mecánicas realmente es más elaborado lo que parece un fuego eso es tan demasiado elaborado lo que parece au, me quemo con eso, men me quemo con eso es que es el espíritu por ahí vale, aquí tenemos... estos dos niños esos que han tirado, pero no he vuelto a ver es que no puedo pasar vale, traer los dos árboles vale, vale, no entiendo traer los dos árboles y por eso no puedo pasar ahora pero ¿por qué me sale el espíritu? me da un mal rogollo encima no puedo me he buggeado ya mismo y no puedo genial pues nada, tendremos que dejarlo tenemos que no mirar la cara de los padres básicamente seremos malos mi idiota mi idiota adoptado de su hermana no ha regresado pero tú has hecho su trabajo bueno, ahí está vale el juego el juego pasa otro año 13 años restantes y la hemos leado bastante mientras que se ha hecho sueltos este año es así como funciona el juego es decir no hay nada más si queréis lo decís puedo ir trayéndolo más y si no pues no pasa nada así que esto ha sido todo por hoy tenedos cuentos bien cargados y nos vemos en 5 minutos vamos a ver vamos a ver vamos a ver